¡Hijos queridos! ¡Se cumplieron sus deseos! ¡América se unen! ¿Cómo están, queridos compañeros? Nada, es un cariñito. Es como un mínimo que necesito darles. Gracias a todos, a todos, a los que participaron, a los que vinieron, a los que apoyaron, a los que ayudaron, a los que trabajaron. A los que hicieron posible esa plaza que era una fiesta. Los quiero abrazar. Les quiero decir que las madres los queremos mucho. Que ustedes están cumpliendo esa misión tan importante para nosotras. Que es los brazos y las piernas, que a nosotros nos faltan. Es todo el amor con que trabajaron para que la plaza se vistiera de fiesta. Yo quiero que les llegue a todos, a todos, a todos, a todos. Desde lo más chiquitito hasta lo más grande. Del que trajo el agua, del que trajo los sanguchitos. De los compañeros que hablaron, que estuvieron maravillosos. Hicieron un discurso tremendo, fuertísimo. De los que marcharon las 24 horas sin parar. Cuántas cosas nos pasaron, ¿no? Cómo salió de lindo todo, cómo salió en todas partes. Nos llamaron de todos lados. El domingo nos llamaron a toda la gente de Cabahui. Le daban un abrazo telefónico porque hubieran querido estar con nosotros. También les llega a ustedes ese abrazo telefónico. También es para ustedes. Y todos los compañeros que nos llaman, el abrazo también es para ustedes. Así que nada, quería decirles eso. Abrazarlos, besarlos. Y esperarlos cada día, cada hora, cada jueves. Cada marcha. Cada cosa. Vamos a dejarla. Pasamos la Rosa. Vamos a dejarla sonrisa. Vamos a resolver la cosa. Vamos a dejarlo. Y es para recordar el arte.